Música Música ¿Quién también con fotos? Música Música Cuando dieciséis tenía De Caliponia No pudo comprar de chico Un caballo era humilde Coca-Cola escoger uno Con esfuerzo fue posible Bajo el guaja con rocillo Bonito hasta de las crines Lo destapo en una abierta A picos llegó segundo Después fue al cincuenta y siete En tercia corrió muy duro En la rienda se fue el yoki No ocupó meter el turbón En el dorado una tarde Cuando lo ven ya no entraron Estaba pa' grandes cosas Pasó algo inesperado La cuadra donde dormía Se incendió y murió quemado Tristeza hubo en la familia Al caballo lo apreciaban Y en su propia cuadra tiene La princesa y la gitana Sus hijos con la estrellita Traen carreritas ganadas La princesa y la gitana